¿Estamos al borde de una gran guerra? Parece que las señales que así lo indican, aumentan por momentos. El ex analista de la NSA, John Schindler, afirma que un alto funcionario de la OTAN le ha revelado que el mundo, puede entrar en guerra este mismo verano. Así es como lo comunicaba en su cuenta de Twitter. Probablemente vamos a estar en guerra este verano. Si tenemos suerte, no será nuclear. Algunos analistas sugieren que puede haberse tratado de una fuga deliberada de fuentes de la OTAN, para subrayar la gravedad de la situación que estamos viviendo, sobre todo en lo referente a las crecientes tensiones entre Estados Unidos, Rusia y China. Recordemos que estos últimos meses, la OTAN ha realizado grandes maniobras militares, de carácter claramente provocativo, casi a las puertas de Rusia. Por su parte, Moscú también ha realizado maniobras militares similares, así como provocativos vuelos de aviones de guerra sobre el Pacífico y países europeos, y grandes maniobras navales conjuntas con China en el mar Mediterráneo. Además, las continuas declaraciones altisonantes de unos y otros, solo provocan que aumente la tensión. El viceprimer ministro Dmitry Rogozin, visto por algunos como un futuro presidente del Kremlin, ha afirmado que Occidente tiene miedo del poderío militar de Moscú, que el escudo nuclear ruso es el más poderoso del mundo, y que Moscú tiene capacidad para enfrentarse cara a cara, no solo con Estados Unidos, sino con toda la coalición occidental en su conjunto. Además, ante las posibles sanciones occidentales, y frivolizando sobre la posible denegación de visados para ciudadanos rusos a la hora de viajar a Occidente, ha lanzado una escalofriante advertencia. Según Rogozin, Los tanques, no necesitan visados. Por si todo esto fuera poco, las tensiones también están creciendo entre los Estados Unidos y China, a causa de las islas artificiales que China construye en el mar de China Meridional, una zona de aguas disputadas por varias naciones, entre ellas Japón y Filipinas, países aliados de Estados Unidos. Se han producido roces diplomáticos entre Estados Unidos y China, a causa de los aviones espía norteamericanos que sobrevuelan la zona en disputa. Las tensiones han provocado que el periódico chino, Global Times, un medio de comunicación estatal del Partido Comunista Chino, haya advertido de que la guerra es inevitable si Washington no detiene sus demandas sobre las islas artificiales en el mar de China Meridional. Recordemos que en una editorial del diario del Pueblo del Partido Comunista Chino de septiembre pasado, un profesor del ejército popular chino advirtió que Pekín debe prepararse para una tercera guerra mundial, que podría surgir del conflicto entre Estados Unidos y Rusia sobre Ucrania. Al respecto, el multimillonario elitista George Soros, también advirtió que el planeta se dirige hacia una tercera guerra mundial, como resultado de un posible colapso económico en China. Asimismo, numerosos expertos y analistas financieros de alto nivel, también ven inevitable el estallido de una guerra mundial inminente. Son demasiadas señales inquietantes acerca del estallido de un posible conflicto, como para ignorarlas alegremente. Esperemos que todas estas amenazas no lleguen a materializarse, aunque parece que el mundo está gobernado por auténticos locos. Gracias. Gracias. Gracias.